Y hablando ahí está, pollas van, pollas vienen Los muchachos se lo que serán Pollas van, pollas vienen, los saludamos a él, nuestro columnista de deportes, de Deportitzer, el señor Lucas Itzer, ¿cómo estás amiguito? Ah, Totuti, muy, muy, pero muy buen lunes, ¿cómo les va? Uy, efectivamente, muy bien amigos, acá ansiosos de saber qué onda con el deporte en este torneo de la Liga Argentina que ya se ha definido No tan ansioso Sí, vos no estás tan ansiosa No, a ver, lo que pasa, bueno, no, no, Totuti debería estar ansiosa Estamos a cuatro puntos, boludo Ah, tenés a Julián Álvarez, amiga Sí, bueno Sí, lo que pasa es que cuatro puntos, lo que pasa es que cuatro puntos, está bien, cuatro puntos Pero, ¿cuántos equipos había en el medio con posibilidades? No es que quedaste cuatro puntos No, bueno, pero quedara cuatro, está bien, pero quedara cuatro puntos te da bronca en el sentido de poder Esto lo dice, voy a usar las palabras de Florba, a mí no me da tanta bronca esto Pero Florba dice, quedara cuatro puntos te da bronca para decir, che, podrían haber jugado un poco mejor, no es que quedamos a un montón de puntos, está bien Otros equipos también podrían haber sumado los puntos como para que nosotros igual no entremos Hay cinco equipos que estaban por encima también Está bien, no importa, pero quiero decir, podríamos Pongo contexto O sea, perdimos demasiados partidos, ¿entendés? Como que no, y ahí sí, todos no quedamos tan lejos Pongo contexto porque estamos hablando como entendidos y que hay gente que se queda afuera El rojo, club atlético independiente, se quedó afuera de la próxima fase del torneo argentino por cuatro puntos Habiendo perdido, o sea, habiendo perdido muchísimos pasos En una temporada que no ha sido buena En una temporada que ha sido horrible, horrible, horrible Con un poquito más les alcanzaba, esa es la bronca Ese es el punto, ¿entendés? Con un poquito más les alcanzaba Horrible, horrible, horrible Y así todo, quedamos a cuatro puntos Aunque con esos cuatro puntos igual ponele que no hubiésemos entrado Igual decís, o sea, cuando tan mal es tan cerca Quedamos ahí Entiendo lo que decís Es como, es ponerlo un poquito más, boludo ¿Cómo se redondea este análisis? Mirando los resultados que ha tenido Independiente Y no tanto las derrotas, porque las derrotas, las últimas son derrotas Pero lo que se tiene que fijar Independiente es en los empates Por ejemplo, empate de uno a uno con Aldo Siby Era un partido ganable Que además fue un partido, oh, hay un uno En condición de local En condición de local Un Aldo Siby que hoy se termina metiendo, ¿no? Y que va a enfrentar a Racing No se sabe cuándo, ahora voy a explicar por qué Esa es una de las temidas que tenemos que hablar No se sabe cuándo, hay un temita ahí con el tema de los horarios y la fecha de cuándo Florba dice deportivo empate, eso me ha dejado de joder Bueno, exactamente Y a ver, no tanto las derrotas Porque las derrotas de última, si te las pones a analizar Bueno, obviamente que son duras Pero terminaste, no sé, perdiendo con Lanús Un equipo que quedó por debajo de Independiente Entonces, hay derrotas que obviamente duelen Pero yo creo que lo que más te termina sumando son los empates Los empates con Godoy Cruz Los empates contra Central Córdoba de Santiago del Estero Claro Los empates de local, ¿no? Contra Central Córdoba de Santiago del Estero Muy loco Entonces, cuando vos ve los empates con Aldo Silvio Los empates con Godoy Cruz Los empates con Central Córdoba Con Boca Con Tigre Bueno, pero con Boca de última era un equipo grande No, pero con Boca era un partido que podría haber recontra Boca estaba re mal ese día Recontra ha sido nuestro Boca venía mal Y nosotros no jugamos tan mal O sea, nos regalamos muchas veces también Hubo partidos que no importa contra quién Hubo partidos que realmente o perdimos o empatamos de Por impericia De pajero, boludo Bueno, que eso son los Cuando arranca el campeonato Que uno empieza a empatar esos partidos Contra Central Córdoba, contra Godoy Cruz O perder, digo, con Rosario Central Un equipo que, digo, al recién no nombraba algo Bueno, Rosario Central también estaba a la misma altura Hoy quedó en la tabla a la misma altura que Lanús Y son equipos contra los que Independiente ha perdido Digo, Central Córdoba quedó último Y es un equipo al que Independiente no le pudo ganar de local Es decir, terminaste mejor en la tabla Pero quizás contra los que peor te fue Digo, Independiente a todos los que quedaron por debajo Independiente quedó noveno en la zona 2 Todos los equipos que van desde el noveno puesto para abajo Son equipos a los que Independiente no le pudo ganar Sí, es verdad Godoy Cruz quedó décimo Vélez quedó en décimo primero Y después viene Lanús O sea, Central y Central Córdoba Son todos equipos contra los que Independiente Los nombres, o sea Los equipos que estás nombrando, boludo Me quiero matar Bueno, ahí es donde se explica el por qué Independiente No clasifica, ¿no? Debo decir, bueno, 4 puntos Sí, 4 puntos Pero que justamente Con cualquiera que veas Es esto en la diferencia No con cualquiera Digo, con equipos que han terminado peor que vos Es una tabla Sí, sí Y si hubieses esto en la diferencia No te digo que podrías haber quedado adentro De los primeros 4 de la zona Sí, podríamos haber quedado adentro igual Podría, sí, obviamente Podría, pero a ver Pero más allá de eso Somos Independiente Cuando vos analizás la diferencia de 4 puntos Arriba también lo tuviste Colón Lo tuviste Arsenal Lo tuviste Huracán Lo tuviste Barracas Central Sí Es decir, equipos que también estaban metidos en la pelea Entonces no necesariamente sacando esos 4 puntos Que hubieses metido adentro Porque después entra la diferencia de goles Igual por eso Los 4 puntos te dan bronca por el contexto No por los 4 puntos en sí O por haber entrado o no haber entrado Es como el análisis general La forma de quedarse afuera Contra qué equipo Eso, la forma Perdiendo contra Central Córdoba Esa es lo que duele Y así todo lo cerca O sea, está bien Ponele que igual no hubiésemos entrado No dejan de ser solo 4 puntos Que decís con la temporada del orto que tuvimos Igual estuvimos a 4 puntos Que no deja de ser relativamente poco O sea, es un... Ahí nomás O sea, sí ¿Viste? Sí, en un torneo muy competitivo ¿Por qué? ¿Por qué, boludo? ¿Por qué? En un torneo donde Todos están muy cerca de todos Total Se han... Se han... Digo Iba a hablar de Newbles ¿No? Porque Newbles había sido uno de los equipos Creo... De lo más... De lo más regular Sí Sí Tuvo grandes resultados Venía tercero Hasta hace no mucho Y terminó quedándose afuera La última fecha Increíble Perdiendo casi por goleada Si se quiere Increíble Y había arrancado ganando Encima el último partido Con gol de Pablo Pelé A los dos minutos Y se queda afuera A los dos minutos Y se termina quedando afuera Contra... Gimnasia Que encima tampoco clasifica No es que con ese Lo eliminó Es decir Gimnasia se terminó llevando A Newbles Es el me muero Pero te llevo a vos Como Te llevo Lo que pasó Me representa esa idea Sí Total Newbles que parecía Que prácticamente Estaba clasificado No solo por Dónde estaba La tabla de posiciones Sino por cómo había llegado Por la regularidad Que venía teniendo en el juego Y se termina llevando Una derrota durísima En el bosque Que termina convirtiendo En un medio Decía La clasificación Se convirtió en pesadilla Y es cierto Claro Entonces Habla del nivel De parejismo Que hay en esta Copa de la Liga Sí Un parejismo Que quizás no estuvo En las primeras posiciones Porque creo que los primeros Dos de cada zona Ya estaban definidos Hace rato Eso sí A los últimos dos puestos Se terminaron definiendo Por equipos que quizás No eran candidatos En un principio Como lo fue el de Ocibi Claro Como lo es Tigre ¿No? Por ahí sí En la zona 1 Sí Porque te terminó Clasificando un Defensa y Justicia Te terminó Clasificando un Argentino 1 No hubo tanta sorpresa Pero En la zona 2 Sí se metieron dos equipos Que quizás En los papeles Y bueno Vélez venía mejor Y bueno Huracán en su momento Había arrancado muy bien Y se termina quedando afuera Entonces hay un parejismo Que termina siendo Que hasta las últimas fechas Incluso cuando ya parecía Que estaba todo definido Y que no podía haber Muchas sorpresas Las termina abriendo Sí Es verdad Y hablar Lo que puede llegar a venir Ahora en los cuartos de final Exacto ¿Cómo van a estar los cuartos? A ver amigo Repasame bien Quién quedó afuera Y quién entró Para saber Cuáles van a ser los cruces Vamos con los que entraron Dale Recordemos que Se cruzan ahora Entre la zona 1 Y la zona 2 El primero va con el cuarto El segundo va con el tercero Y así Exacto Se termina enfrentando El primero con el cuarto El segundo con el tercero Entre cada zona Bien Entonces el primero Del grupo 1 Sería Racing Racing es el El equipo que más puntos sacó ¿No? En una tabla global Racing sería el campeón Sí Porque sacó 30 puntos El otro puntero es estudiante Pero en la zona 2 Que lo hizo con 28 Entonces Racing va a enfrentarse Al Dosivi ¿Sí? El cuarto del grupo 2 Exactamente El primero del grupo 1 Contra el cuarto del grupo 2 Estudiantes Que es el primero del grupo 2 Se va a enfrentar A Argentinos Juniors ¿Sí? Que es el último El último clasificado ¿No? El cuarto de la zona 1 El grupo 1 Sí Mirá Argentinos Juniors Sí Y por otro lado Boca ¿No? Que es el segundo De la zona 2 Va a enfrentarse A Defensa y Justicia Que es el tercero De la zona 1 Y por último River Que es el escolta De Racing En la zona 1 Va a estar enfrentándose A Tigre Lindo partido River-Tigre Lindo partido River-Tigre Que me parece que tenemos Porque digo En el análisis Un Racing Aldocibi Un Racing en condición De local Debe ganar Y tiene un gran favorito ¿Cuánto puede pagar Una victoria de Racing? ¿Y cuánto puede llegar A pagar una victoria De Aldocibi En una potencial apuesta? ¿No? Totalmente Pero Boca Boca y Defensa y Justicia Me parece que es un partidazo Un partidazo En la condición Que llega cada uno Me parece que No hay un claro favorito Obviamente Boca Se lo can Entonces puede ser Que A menos que Boca Cuando entre Le regale a los árbitros Camisetas Una remedita Yo no lo descartaría Yo no lo descartaría Siempre que hay un incentivo Uno tiende a hacer mejor Su trabajo Totalmente Chicos ¿Cuándo salen Los mejores programas Acá ya fue Cuando nos mandan Facturita Nos regalan empanadita Exacto Chiquis Así se juega Ahí es donde uno Mejor se esmeral El único problema Que tenemos En estos puertos de final Es que Está todo resuelto Uno diría Bueno Ahora ya tendremos Que estar pensando En cuándo Me voy a sentar A tomar algo Para ver estos partidos Encima se juegan La mayoría Después de la tarde Después del horario laboral Por lo tanto Partidos eliminatorios Palpitando el mundial Pero sigue la polémica ¿Por qué? ¿Qué pasó? Por el calendario El problema ahora Es que hay equipos Que claro Se terminaron clasificando Sobre la hora Y que se están quejando Por el calendario Por ejemplo Uno de esos es Defensa y Justicia Que está diciendo Che yo tengo casi Un poquitito más De 48 horas de descanso Vengo de jugar Copa Sudamericana Vengo de enfrentar Vengo de tener que ir a Brasil Para jugar por la Copa Y ahora Jugué el sábado Y ahora tengo que volver A jugar el martes Bueno Paren un poco la mano Entonces Defensa y Justicia Lo que está exigiendo Es pasar a jugar El miércoles ¿Sí? Ajá A ver En la teoría El partido racional 2-7 es mañana A las 7 de la tarde El partido entre Boca y Defensa También es mañana Pero 21-30 Y el resto se jugaría Estudiantes Argentinos En miércoles A las 19 horas Y el miércoles A las 21-30 River y Tigre Ahora El problema es Que Defensa y Justicia Quieren posponer El partido contra Boca Llegando ¿No? Un poquito esto de Tuve poco tiempo En el poco tiempo De descanso O sea que en un principio Boca y Defensa y Justicia Juegan mañana En principio juega mañana Esto no está confirmado Que improvisado el fútbol argentino Amigo Que improvisado todo Boludo El artículo 11 del reglamento Aparentemente Indica ¿No? Todo lo que tiene que ver Con la posibilidad De cuando se tendría que jugar ¿No? Y dice Que se tiene que respaldar El tema del descanso De 48 horas Descanso de 48 horas ¿Sí? Sí Entonces Esa es la carta Que va a intentar utilizar El Halcón La gente de Varela Para postergar el partido Para el miércoles Pero después Hay una contracara Aparece Lo que tiene que ver Con el operativo de seguridad Porque Si River y Boca Juegan El miércoles Digo Boca juega el martes Pero si tiene que pasar Al miércoles Jugaría al mismo día Y al mismo horario Que River y Tigre Y para los encargados De la seguridad ¿No? Y los operativos de seguridad En la capital federal No quieren Bajo ningún concepto Que River y Boca Jueguen En un horario tan cercano Y en condición De local Los dos No, claro Por el lado del operativo De seguridad No le convence A ninguna de las partes Pero la defensa Justicia Es decir Che, pero ¿Por qué me haces jugar De forma tan seguida? Yo tengo que tener Un descanso Vengo jugando Múltiples competiciones ¿Cuál es el apuro De jugar tan rápido Los huertos de final? Bueno Entonces Se van a parar En este artículo 11 Para exigir Que se cumplan Las horas de descanso Que exige ¿Y qué decís amigo? No información Opinión ¿Se lo van a dar O se va a jugar mañana El partido Al final? No sé A ver Para mí se tendría Que jugar el jueves Porque si analizamos Lo que pasa Que eso después Termina postergando También las semifinales Pero se tendría Que jugar el jueves Por un lado A ver Defensa Que tiene que jugar Ayer Le ganó 1 a 0 A Patronato ¿Sí? Viene de jugar En la semana Por Copa Sudamericana Entonces Tendría solo 24 horas De descanso Porque volvía a jugar El martes Si juega el domingo Descansa el lunes Juego el martes ¿Cuándo preparo el partido? Tengo un día de descanso A mi jugador ¿Cuándo preparo el partido? ¿Cuándo vemos los videos? ¿Cuándo entrenamos De determinada jugada? Le digo Bueno Tenemos que ensayar ¿Cómo nos vamos a salir A parar frente a Boca? ¿Y cuándo lo hago? Si no tengo un día solo Y jugué el día anterior O sea que Que mal boludo Normalmente En los entrenamientos El día posterior A un partido Se descansa Se haría más de rehabilitar Claro Regenerativa Regenerativos Exactamente Regenerativos Entonces ¿Qué puedo preparar yo de acá A un partido De cuartos de final Y nada más Y nada menos Que contra Boca Entonces Defensa y Justicia Sale a exigir Que se cumpla El artículo 11 Del reglamento Donde dice Mínimo Respetame 48 horas De descanso Claro ¿Sí? Entonces Hoy en día Eso no se estaría cumpliendo Si se juega el martes Pero a la vez Si el partido pasa el miércoles La gente del operativo De seguridad Capital Federal Sale a decir Muchachos No quiero comerme el garrón De tener que organizar Dos operativos Donde Boca sea local Y Río también sea local Que pelotudez boludo Porque el quinto sería Que sea de visitante Porque no te va La misma cantidad de pulso Si me aburre muchísimo Esta pelotudez Es tremendo Como el Tenemos cotidianamente Este tipo de discusiones Y Luqui nos tiene que traer Que para el que es periodista deportivo Es una paja Tener que andar todo el tiempo Con este tipo de informaciones Y esto es primera división Amigo Esto es primera división ¿Entendés? Mal Es tremendo Mal Exactamente Exactamente Así que bueno Veremos que lo que termina Sucediendo Entonces A ver Esto se tiene que definir En las próximas horas Ahora No queda otro No hay mucho más tiempo Porque me tenés que decir Cuando voy a jugar Total El problema de un calendario Totalmente improvisado Exacto El problema de un calendario Que no tiene en cuenta Las copas internacionales Bueno pero igual también También en un O sea Re Pero también en un contexto Donde excede Por una situación De mundial Que no suele darse No es que todos los años Pasa esto Pero el mundial es excusa El mundial falta Pero porque nosotros Solo tenemos este problema Si todos los países Que juegan mundial No están teniendo este problema Bueno pero ¿Qué pasa? Son 32 equipos Vos en Europa La Champions League Ya tiene las fechas Establecidas Claro Pero los campeonatos locales ¿De la copa De la copa libertadores? No No estás loco Bueno La final de la Champions League Ya se sabe hasta cuándo Se va a jugar la Champions League La Champions League Bien Claro ¿Y en dónde? Bueno Entonces eso también ayuda Un poco a las ligas locales Hasta que europeos El café Un euro sale Y rico No como el de acá Todo quemado Y vas en 5 años Y sigue saliendo un euro Y vas en 5 años Sigue saliendo un euro Bueno tenemos mucho para aprender Evidentemente Luqui Pregunta Pregunta No menor Porque arrancamos hablando de Perdón decirlo así Pero los perdedores Los que se quedaron afuera De la continuidad del campeonato ¿Qué va a pasar con esos perdedores? ¿No juegan más? ¿Se terminó su participación? Ojalá De vacaciones Salvo los que están jugando copa Como los hombres Independientes Los que están en la Sudamericana En la Libertadores Exactamente Copa Sudamericana En la Libertadores Y el resto de vacaciones De hecho bueno Que no nos está yendo tan mal En la Sudamericana Ganaron 4 a 0 El otro día Che Todavía Bueno 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 Pero no nos está yendo Después Pará Pará Lo que quiero decir Lo que quiero decir Muy brevemente Es que acá Kurt dice Tuti se la pasa hablando de boca Por casa como andábamos Todo el temita de los menores Que pasó Se le olvidó a Tuti Primero hablamos Hablamos todos los días De este tema Yo sé que Kurt Entró ayer A escucharnos Pero cuando pasó Lo de Alexis Zarate Yo hice directamente Una sección entera Hablando al respecto Cuando jugaba Alexis Zarate Yo no iba a la cancha Literalmente Lo de Benítez Me sacaba de quicio Fui la primera en celebrar Martín Benítez ¿no? Si Martín era Benítez Bueno no importa Fui la primera en celebrar Que se haya ido Ni en pedo me olvido El tema de los menores Hoy en día No hay ningún jugador En la cancha Al que yo le esté celebrando Los goles De los que hayan estado involucrados Eso es lo que yo digo de boca Que a Pato Lo chicaneo Digo me parece Me parece terrible Lo del club en ese sentido Ayer atropellé a mi mujer Públicamente Y hoy estoy jugando En la cancha De los independientes Claramente no me olvido Me parece terrible Y creo que Están involucrados Todos los jugadores de fútbol De todos los equipos No porque es fácil Es fácil decir Bueno Adán se convoca El día de mañana Pasa con Independiente Pasa con Racing Pasa con lo que quiere Y salió a decir lo mismo Y voy a decir lo mismo Totalmente Lo que pasa es que en este caso Cuando se ve con Independiente O cuando ya se ha hablado Con Independiente Se ha hablado con Independiente O con Racing en su momento Sí Bueno Hoy con Independiente Pasa eso Pero total Y hoy con Independiente Lo que digo Que igual Como club No deja de estar exento Para nada Es que primero Fui la primera Bueno no la primera Pero digo Lo recontra dije Cuando fue lo de Independiente Y hoy lo que pasa Con Independiente Es que hoy En la cancha De gente involucrada En eso No están jugando Eso es No no Porque el tema De los abusos A los menores No había jugadores De primera Involucrados No y eran dirigentes Que igual Los dirigentes Se tienen que ir todos Por esto y por todo Por varias cosas más Si hay alguien Que bardea Independiente Cuando hay que bardearlo Soy yo Hoy Boca es el más bardeable En ese sentido No no Lo que tiene es que yo no respondo Y dejo que me bardeen Boca Que en realidad No te bardeo a vos Porque vos no estás jugando En la cancha Y no atropellate a Laurita En el pozo Por ahora Por ahora Pero una cosa no quita A la otra En fin Exactamente Acá se puede jugar con Boca Pero con nadie más Veremos entonces Cómo se van desempeñando Estos juegos de final De la Copa de la Liga Por ahora con Obviamente Fechas inciertas A menos de 24 horas O a un poquitito Más de 24 horas De que se jueguen los partidos Todavía no sabemos Si se van a hacer Es increíble Es síntoma Total de la desorganización Que hay en la Dirigencia del fútbol argentino Esto es así Ok Lo del Chiquitapia Lo del Chiquitapia Es desastroso Desastroso Por donde se lo mire Y encima lo siguen revalidando Boludo En fin Libertadores Retomamos la semana que viene Totalmente Sí A partir de la semana que viene Esta semana Está dedicada a la Copa de la Liga El fin de semana también Porque se jugará en las semifinales Atado obviamente A lo que pueda pasar ahora Entre miércoles y martes Perfecto Perfecto amigo Lucas Itzer Con toda la información Deportiva Que uno necesita Sobre todo Para organizarse Porque no sabes Cuando carajo Van a hacer los partidos Entonces necesitas El día a día Claro Tenés que ir chequeando Minuto a minuto Luqui Abrazo amigo Espectacular Como siempre nos encontramos El lunes que viene Abrazo Pato Tutti Chau amore Che mi amigo Lucas Itzer Sí Nuestro columnista deportivo De Deportizer Con toda la data En verdad Con una necesidad Que es la de saber Cuando son los partidos Pero con poca información Absolutamente No sabes cuándo carajo es Absolutamente